La Diego Pitillo Montalbán, me muero La Miguel e Ignacia y la Raúla, me muero La de las casas, no puedo creerlo La Montalbán, me muero Ay hija, estás igualita pero panzón Ay tú también, veo que le sigues creyendo la nariz Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside Ay a mí también, no me dejen a fui Ay grandota, Peter estoy tan contenta, me cae tan bien Diego Montalbán Se nota que es de buena familia, tan correcto, tan educado Tené palo, tené palo